Un testigo declarando bajo custodia policial transcurre el quinto día del juicio por el caso Sobornos. La Fiscalía pidió que se aplique un artículo del Código Integral Penal relacionado con la detención por perjurio, informa Fabiola Santana. Adelante, buenas tardes. Te escuchamos. Carlos y amigos televidentes, así es nuevamente, buenas tardes. Noticias de último momento, se acaba de solucionar la situación del músico y dueño de la empresa Ecosonido Alonso Guerrero Uyauri. Recordemos que hace unos minutos fue trasladado a una sala contigua a la de donde se está realizando la audiencia de juicio por pedido de fiscalía al solicitar al Tribunal Penal que se lo declare como testigo hostil y que se aplique sobre él el artículo 506 del Código Orgánico Integral Penal que habla sobre la detención por el delito de perjurio. Sin embargo, en estos momentos en audiencia se ha leído la versión que dio anteriormente y el Tribunal Penal decidió que no hay ninguna contradicción, por lo cual no se lo han juiciado penalmente por el delito de perjurio. Es la información en cuanto al ciudadano que ha sido testigo de fiscalía. Por otra parte, también comentarles que este quinto día de audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 se han dado algunas declaraciones reveladoras como la del ex asesor de Alexis Mera, Pedro Espinosa. Él compareció por videoconferencia desde Salamanca, España y dijo que por pedido de su ex jefe acudió al edificio La Unión de la Presidencia a retirar cuatro sobres a cuatro que le entregó la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. Sin embargo, en su interior dijo no se sentía como hojas a cuatro, sino como bultos más pequeños. Dijo además que estos sobres fueron entregados personalmente a Alexis Mera. También ratificó que viajó a Brasil en enero de 2017 junto a Alexis Mera para contratar un estudio jurídico por el caso Odebrecht. Por otra parte, el ex colaborador de Viviana Bonilla, Gustavo Bucarán, dijo que es testigo fiscalía, pues el día de su versión en fiscalía fue localizado por Bonilla, quien le pidió que no acuda a rendir dicha versión. También ratificó el retiro desde el edificio Concord de un sobre de 100 mil dólares en billetes de 100 que los entregó personalmente en Guayaquil a Viviana Bonilla. Ella también es procesada en el caso Sobornos 2012-2016. Finalmente compareció el productor Santiago Carrera, quien dijo que la agencia de publicidad UMA Creativa lo contactó para unas fotografías de candidatos de Alianza País, pero finalmente le ordenaron cobrar a la empresa Hidalgo Hidalgo, que por supuesto también es procesada en este, en el caso Sobornos 2012-2016. En estos momentos continúa en el octavo piso esta audiencia de juicio en el que se procesa al expresidente Rafael Correa y a otras 20 personas. Es la información que tenemos desde la Corte Nacional de Justicia y cuando son las 12 horas con 49 minutos regresamos con más información con Saskia. Buenas tardes.